La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades pulmonares crónicas matan a una persona cada 10 segundos y que para el 2023, éstas serán la tercera causa más importante de mortalidad, según sus datos. Hoy hablaremos sobre la bronquitis, pero antes de conocer todos los detalles de este padecimiento, veamos qué tan informada está la población salvadoreña acerca de este tema. ¿Usted sabe algo sobre la bronquitis que nos pudiera contar? La verdad, solo así de tos, pero de bronquitis no, porque hasta la vez mi familia, o sea, nunca lo he oído, pues. Que es como similar a la tos, ¿verdad? ¿Qué sabe de esa enfermedad usted? Bueno, lo más que le dan los niños, los niños y las personas adultas. ¿Algunos síntomas que haya escuchado o qué sabe usted de esa enfermedad? Bueno, de los pulmones prácticamente, ¿verdad? Pero, bueno, en mi familia nadie está enfermado de eso. ¿Qué sabe usted sobre la bronquitis? Pues que es un malestar en la garganta y pues nos da cuando, no sé, quizás cuando nos cae el agua. Pues que es algo malo aquí en el pecho, que si no se, si no toma medicina, pues se le hace asma a eso. ¿Cuál es la definición? Es todo aquel paciente con tos y espectoración y todos los días, al menos durante tres meses en los últimos dos años, de manera consecutiva. Esta tos usualmente puede tener espectoración, es decir, la expulsión de flema a través de la tos de diferente coloración. Según expertos, la bronquitis crónica es causada por diferentes virus, generalmente los mismos que ocasionan los rasfríos y la gripe. Sin embargo, hay otros factores que podrían jugar un papel clave para desencadenar esta condición. Dentro de las causas infecciosas, a la cabeza está la tuberculosis. La tuberculosis causa síntomas de una manera prolongada. Dentro de las causas ambientales, a la cabeza, este tipo de tos está relacionada con el tabaco, ya sea de primera mano o de segunda mano, lo que llamamos como tabaquismo pasivo. Este, el ambiente, el humo de los vehículos, el humo de los buses, este, la exposición al humo de leña. Y dentro de otro tipo de causas, también puede dar tos crónica, problemas de la vía aérea superior, como la sinusitis crónica, por un goteo posterior, es decir, un moco que no nos sale por la nariz, sino que se va por la parte posterior de la garganta. De acuerdo a los especialistas, aunque un único episodio de bronquitis no es motivo de preocupación, en algunas personas puede provocar neumonía y obstrucción en los volúmenes pulmonares. Ante esto, es importante saber qué hacer y cómo actuar ante síntomas iniciales o incluso prevenirlos. La recomendación siempre, siempre, siempre es no automedicarse y acercarse a su médico neumólogo más cercano. Entonces, mientras no sepamos exactamente cuál es la causa de su tos, la otra recomendación es no automedicarnos, sobre todo con antitusivos. La tos es un mecanismo reflejo, que significa que algo está pasando en alguna parte de la vía aérea y que, por lo tanto, tenemos que investigar. Damaris Gómez, PCS Noticias.